La firma es muy importante para nosotros, se viene trabajando en el parque de hace mucho tiempo, el parque comenzó en el año 2010 y esto decimos que es, en realidad es el principio, pero también la continuidad de un proyecto que comenzó hace un tiempo y que esta firma significa ya la concreción de las primeras escrituras y hay muchas más en trámite, con distintas inversiones. Y bueno, ya se terminaron de construir las plantas, se generaron los proyectos que implicaba la firma, así que el parque sigue creciendo y es una realidad. Para nosotros desde el comienzo de la Cámara Metalúrgica, donde foboneamos este proyecto, allá por el 2010 y después la Unión Industrial, que realmente lo ha tomado como propio, además todos los integrantes del parque, los polígonos, son socios nuestros, que puedan tener su escritura es un instrumento fundamental, ya sea para el reconocimiento de todas las inversiones que han hecho, que no son pocas, para mejorar su carpeta crediticia, tener un respaldo de una propiedad hoy no es poca cosa. Y también significa el haber, cuando uno compra el boleto de un parque industrial, es apostar al futuro. Y ese proyecto, en un primer lugar parece fácil solamente tener la tierra, pero después hay que concretar el proyecto. Y todas estas firmas, todas estas empresas, para realizar esta escrituración, tuvieron que cumplir lo que prometieron hace 3 o 4 años, o 5 algunas de ellas, y hoy es un corolario de ese trabajo, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho esfuerzo financiero, y esto significa que en Santa Fe tenemos 5, y próximamente muchas más industrias bien equipadas, con plantas modernas, que han realizado una inversión importante para quedarse en Santa Fe y producir en Santa Fe. Yo siempre comento esto, nosotros estuvimos 2 años parados, sin poder encontrar un lugar donde poder radicar una industria. Que el municipio no haya dado un lugar, una alternativa, fue una cosa muy importante, porque perdimos 2 años de crecimiento por no tener un lugar. Bueno, el trámite fue bastante importante, bastante burocrático, y bueno, la construcción también fue bastante larga, tuvimos 2 años casi construyendo la planta, por escasez de recursos, pero bueno, lo logramos, lo construimos, y si Dios quiere, el año que viene va a ser una realidad del crecimiento que vamos a poder desarrollar.